Hoy les voy a revelar un secreto que puede ser útil para muchos de ustedes. En el video de hoy quiero hablarles sobre los Yeres. Si es que ustedes son seguidores del canal, seguramente hayan escuchado este término algunas veces. Sé que muchos de ustedes ya los conocen y ya los están usando, pero hoy voy a estar conversando con un experto en el tema para que nos explique algunas cosas. Lu Ramos es un guitarrista y productor de la ciudad de Riobamba y él precisamente está desarrollando Yeres. Cuéntame, Lu, ¿qué es exactamente un Yere o un Iposed Response? En teoría es un poquito complicado el asunto, pero para hacerlo práctico pues es netamente una copia real de un cabinet o de un parlante o incluso de una estancia donde estoy hablando de un estudio, un estudio, un home studio, una sala, la cocina, un baño, cualquier parte donde se pueda captar todo esto. Se realiza un proceso digital donde todos estos elementos en conjunto forman ya el impulso. Esto se logra a través de la utilización de buenos micrófonos, la utilización de ciertos parámetros que los tenemos ya en los estudios. Esto facilita a que el guitarrista al momento que ejecuta, al momento que toca, tenga una sensación real incluso con la dinámica al momento de tocar. Es la diferencia que tiene, por ejemplo, con la simulación. La simulación básicamente son filtros y cortes que hacen, que se vienen usando desde hace años. Si tú te das cuenta, incluso las pedaleras, no sé si tú alguna vez escuchaste o tuviste la oportunidad de testear una, las famosas Zoom, las 505, las chiquititas que eran de antaño. Esas ya tenían simulación, tenían su simulación, pero la simulación de antes era netamente solo cortes, son filtros para que suene mucho mejor y balanceado el sonido. El IR lo que hace es una captura real. En la dinámica es donde está el gusto en este caso. Con la utilización de IR estamos solucionando algunos problemas los guitarristas. Primero, ya no tenemos que llevar nuestro amplificador a todos lados. Todos los que han tenido amplificadores de guitarra saben el peso que tienen esos amplificadores. Segundo, tener que microfonear el amplificador. La posición del micrófono es algo que puede alterar muchísimo el sonido final. Por eso ustedes habrán visto que en los conciertos los cabinets tienen marcado ya el lugar donde va a posicionarse el micrófono exactamente. Pero en vivo esto siempre termina moviéndose del lugar. La tercera ventaja que tienen los IR es que vas a tener un sonido consistente. Tal y como suenas en el ensayo, vas a sonar en directo. Y el público va a escuchar exactamente lo que tú estás escuchando. Quiero que nos cuentes cómo se utiliza un IR. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar un IR? Bueno, la manera correcta básicamente es dándote cuenta del flujo de señal que la guitarra tiene. O sea, siempre hay que tener muy claros los parámetros de un amplificador. Por ejemplo, la etapa de pre, la etapa de potencia y la salida. Que en este caso sería el cabinet. Entonces, en el flujo de tu cadena, donde tú debes ubicar esto, es obviamente al final. Porque ese es el asunto de esto. Estás reemplazando prácticamente el cabinet, el parlante y el micrófono a la vez. Ahora, en la actualidad, existen muchísimos cargadores de impulso en pedal, en formato rack, en formato... Incluso las pedaleras actuales todas traen ya la posibilidad de poder cargar todo este tipo de cosas en tu computadora. Quiero que tú nos cuentes los usos que tienen en estudio, los beneficios que tiene usar un IR en estudio. La palabra es practicidad. Obviamente, a todos nos gusta tener los megacabinets y los micrófonos de todo tipo. Pero tú sabes que mueves un centímetro, un micrófono y todo cambió. Entonces, en este caso, lo chévere es que como tienes en archivos pequeños, digitales, entonces puedes combinar cosas a la brevedad. No tienes que estarte ni siquiera levantando y moviendo y cosas. Es la practicidad. Yo lo considero la practicidad. Es lo primordial. Y el hecho de poder transformar todo, ¿no? Poder mover, poder un poco más de acá, un poco más de por acá. Yo pienso que cuando uno empieza en un estudio, yo cuando empecé en mi home studio también, a mí no me importaba tener los volúmenes altísimos y toda la cosa. Porque tú sabes que un amplio para que suene bien debe estar alto. Es complicado ahora. Pasan los años y luego ya como que te vas, te deshaces de esa situación. Más bien prefieres estar sentado, concentrarte en lo que tienes que hacer y a la final mejor capturas eso y lo tienes a la mano. Ahora sí les cuento cuál es el secreto que he estado guardando por tantos meses. Es que junto a Lu Ramos desarrollamos mi pack Signature de Impulse Responses. Este pack se llama Dualidad porque parte de la idea de que los sonidos funcionen con mis dos guitarras principales que son la Les Paul y la Stratocaster. Ahora quiero que Lu les explique el trabajo que hizo. Bueno, cuando me acerqué a ti, te ofrecí un pack donde teníamos versiones de... me parece que eran Friedman, te mandé algo de Orange, me parece que te mandé algo de Mesa Boogie también, algo así, ¿no es cierto? La idea es enviar un pack beta como yo lo llamo y que con eso, en este caso, tú escogiste un par de esos que te gustaron, ¿no? Al momento que el artista ya escoge su sonido basándose en su tono, lo que se hace es empezar con el proceso de las mezclas, los blends, que yo los llamo. Comenzar a descartar ciertos parámetros que no están bien, comenzar a analizar por dónde está yendo el tono y toda la situación. Algo muy fundamental aquí es que yo siempre trabajo con los tonos de cada guitarrista. En este caso, lo mismo pasó contigo, te pedí una toma de tu pre, de tu sonido, sin cabinet, sin efecto, sin nada, y para yo poder visualizar en espectro cómo están funcionando los hierres. Esto hace que sea mucho más personalizado el asunto, o sea, súper personalizado, para el tono de cada guitarra también y de cada equipo. Entonces, es un flujo amplio el que se debe trabajar. Pero a la final, se llega a un balance, porque obviamente va a estar disponible para más gente y no todas esas personas tienen un tono parecido al tuyo. Entonces, hay que llegar a un balance donde satisface al artista, pero también debe estar en un estándar. Y obviamente la comunicación con el artista, ¿no? Yo te enviaba, oye, sabes que esto está bien, esto está bien, o esto está mal o alguna cosa, hasta que llegamos ya a un pad definido que ya pronto estará disponible para que la gente también lo pueda adquirir, lo pueda escuchar. Bueno, me estabas hablando de los blends. ¿Qué son exactamente los blends? ¿Y cómo la gente, tal vez, si me dices que podrían hacer sus propios blends? Bueno, un blend es, digamos, una mezcla. Yo siempre trabajo ofreciendo a los artistas hierres como referencia, ¿no? Luego esos hierres pasan por un proceso y se comienzan a mezclar, digamos, un poquito más del IRA y un poquito menos del B, y luego al revés, y luego iguales, y luego muy diferente. En fin, mezclar esos dos sonidos, eso es un blend. Y se obtiene otro, un tercer sonido, digamos esto, ¿no? Hay programas ahora que te permiten, no sé, cargar 8 o 10 impulsos a la vez, o con que te permitan cargar 3, ya está. Entonces, tranquilamente tú puedes coger cualquiera de esos blends que ya están hechos, y volver a mezclar de una manera que a ti te guste y obtienes, no sé, 20, 30 hierres más. La cuestión no está tanto en la cantidad de hierres que tengas, sino que estén 5 o 10 o 8 o 12 o los que sean, pero sean buenos. O sea, que del 1 al 10, todos sean buenos. Cuando tú me mandaste ya al definitivo, hay un montón de carpetas y subcarpetas que entonces quiero que me cuentes para que la gente sepa qué nomás incluye cuando la gente compra o se descarga uno de estos packs. Yo me muevo bajo cuatro parámetros, que son los archivos masterizados, los archivos crudos, archivos ecualizados y archivos afinados. Los archivos crudos son obviamente los que salen los normales, los principales. Los archivos ecualizados son los mismos, pero pasados por un ecualizador hardware que tengo yo en mi estudio, entonces lo procesamos todo análogamente. Los archivos afinados son los cabinets, pero un poquito con más profundidad, como para afinaciones graves puede ser. Y los archivos masterizados, pues bueno, pasados por una cadena completa de mastering. Son los mismos archivos, digamos que tenemos una carpeta de 10 archivos, son los mismos 10 archivos crudos pasados por estos procesos, para que se haga más fácil el uso. O sea, para que una persona que esté grabando o mezclando alguna cosa, o sea, quiere ahorrarse un poquito de tiempo, pues voy a los masterizados. Tal vez eso me ayude un poco más. Yo quiero mezclar todo, quiero procesar absolutamente todo a mis guitarras, me voy a los archivos prudos. Tengo una afinación más alterada o alguna cosa así, pues me voy a los archivos que tienen un poquito más de profundidad. Entonces, es como que la persona que compra realmente no compra los 10, o se descarga los 10 impulsos, por ejemplo, en mi caso, que son 10. Si no, serían 40 diferentes opciones que puede usar según el escenario en el que los quiera ocupar. Exactamente, 40 impulsos que se ponen a disposición, dependiendo lo que necesites. No, buenísimo, que estas cosas están saliendo de Ecuador, porque hasta hace un tiempo Ecuador era el país olvidado por todos los demás, pero creo que últimamente hay cosas que están haciendo que se destaque mucho, mucho los guitarristas, los músicos y en muchos otros ámbitos. Así es. ¿Cómo te puede encontrar en las redes? Bueno, estoy en las redes como Luz Ramos Guitar. Cualquier cosa, escríbanme, por favor. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Mi página web también está habilitada, www.luramos.com. Ahí van a tener también acceso a otras, un par de cositas más. Acceso directo también a mi correo, a mi WhatsApp, para cualquier pregunta. Estamos súper, súper predispuestos para darnos la mano, como yo siempre digo. La idea aquí es eso, darnos la mano entre músicos, entre guitarristas, compartir, que es lo importante. Dualidad ya está disponible para que ustedes lo descarguen. El enlace a Alpha Caps está abajo en la descripción. Y ya me despido con una pequeña muestra de los sonidos que incluye mi pack. El enlace a Alpha Caps está abajo en la descripción. El enlace a Alpha Caps está abajo en la descripción.